¡Es Optimus! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡Casi está! ¿Qué rayos fue eso? ¡Bloqueen la puerta! ¡Tráganla! ¡Seis, cinco, cuatro, tres! ¡Vengan! ¡Cárguenlas! ¿Buscando datos? ¡Vengo! ¡Puedo transmitir! ¡Envíe lo que le diga! ¡A un lado, a un lado! ¡¿Es esto?! ¡Soy el secretario de la defensa! ¡Comuníquenme con... ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Confirmen acción de emergencia. Blackbeard 115 Alpha fuera. Señor, el secretario confirma orden de ataque aéreo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué?! ¡El mismo policía! Bloquealos, bloquealos No puede ser ¡Está increíble! ¡Suscríbete al canal!